maestros buenas noches miren hoy 2 de diciembre del 2019 nos recuerdan que hoy se cumplen 70 años de la organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura aparte de la oe y aparte de la oe también hoy 2 de diciembre es el día internacional para la abolición de la esclavitud y también nos dicen que hay que inculcar en los niños ideas que no son reconocidas como verdades absolutas e incontestables por la mayoría de los adultos formados eso es también obstaculizar su libertad de pensamiento y ese es uno pues de los derechos humanos el día de los derechos humanos va a ser el 10 de diciembre es el día de los derechos humanos yo creo porque cumplen pues un año más desde aquella declaración universal de derechos humanos de 1948 maestro de 1448 entonces esa declaración de los derechos humanos va a cumplir el 10 de diciembre el próximo martes 71 años 71 años de la declaración de los derechos humanos me voy rápido me voy rápido aquí dice este hablando sobre el día de la para la abolición de la esclavitud este 2 de diciembre y si miren lo que puedes hacer si sabías que 40 millones de niños mujeres y hombres están atrapados en redes de esclavitud moderna y aquí viene un ejemplo dice más o menos que hacer dice cuando se piensa en la esclavitud la mayoría de las personas imagina esclavos trabajando encadenados esta es una visión obsoleta que puedes ayudar a cambiar hablando de la esclavitud moderna con las personas que te rodean conocer los hechos puede ayudarte a defender la causa con mayor eficacia eso es para la reflexión y para hablar dice sea un ejemplo a seguir si si contratas si contratas trabajadores págales un salario decente y asegúrate que tengan un contrato formal no compres en tiendas que venden productos elaborados con prácticas laborales laborables discutibles si no estás seguro pregunta aunque los comerciantes ignoran la proveniencia de sus productos el simple hecho de preguntar demuestra que los clientes están interesados unete dice que apoyes a una organización local que lucha contra la esclavitud moderna en tu comunidad hay muchas otras maneras de ayudar desde ofrecer desde ofrecerte como voluntario hasta hacer una donación la esclavitud moderna existe en todas partes aprenda a reconocerla si la ves e infórmate sobre donde buscar ayuda he aquí una lista de números de emergencia a los cuales puedes llamar para señalar presuntos casos de trata de seres humanos maestros la esclavitud moderna existe existe aquí habla de trata de seres humanos trata de blancas acaban de detectar este pues montones de niños que han que han que han sido víctimas de esclavitud y han sido violados sale en las noticias sale en twitter sale en los medios de comunicación entonces hoy es el día internacional hoy es el día internacional para la abolición del esclavitud para la abolición del esclavitud hay que estar atentos muestros hay que estar atentos si usted trabaja si usted tiene un trabajo y no le pagan y la hacen trabajar o lo hacen trabajar horas de más y no les pagan las horas extras o las horas extras usted es una víctima de la esclavitud moderna usted es una víctima de la esclavitud moderna hay muchas formas de esclavitud moderna busquen información y busquen ayuda si usted piensa que está siendo víctima de esclavitud moderna lo voy a cerrar porque también nos dice aquí que por ejemplo dice hoy es el día internacional para la abolición del esclavitud moderna muy bien aquí viene dice hoy celebramos el 70 aniversario de la presencia de unesco en américa latina y el caribe el unesco maestro cumple 70 años pero la declaración de los derechos humanos es desde 1948 de 1948 al 2000 son 52 más 19 62 71 años 71 años cumple esa declaración universal de los derechos humanos el 10 de diciembre la próxima semana de mañana en 8 días ok entonces dice aquí en el en lo que tenemos aquí de la o del aniversario del 70 aniversario de la hoy aquí viene la fotografía es de hoy la fotografía es de hoy les voy a dar el 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 dato dice la oe y méxico la organización de estados iberoamericanos méxico porque hay oí méxico oí españa oí paraguay oí uruguay oí en los 24 países que conforman la oe celebramos el 70 aniversario de la oe aquí está el secretario general de la oí mariano jabonero mariano jabonero es de españa y es el presidente o es el secretario general de la organización de estados iberoamericanos en este en este momento dice fundada en 1949 como oficina central de educación iberoamericana durante el primer congreso interamericano de educación y que con el paso del tiempo fue transformándose hasta ser nombrada en 1985 como la organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura nació con el objetivo de contribuir a fortalecer el conocimiento la comprensión mutua la integración la solidaridad y la paz entre los pueblos iberoamericanos a través de la educación la ciencia la tecnología y la cultura en este 2019 la oe ha cumplido 70 años lo cual la catapulta como el órgano decano de la cooperación iberoamericana y en la oficina en méxico nos hemos unido a esta celebración que en conjunto con el ateneo español de méxico y el colegio madrid celebraron también sus aniversarios el ateneo español de méxico y el colegio madrid celebraron también sus colegiados nos dice que este ateneo español de méxico y el colegio madrid pues se vinieron después de aquella guerra civil de españa yo creo que cuando franco verdad yo creo que cuando franco entonces pues no miren no vamos a entrar más lo único que les voy a comentar es que dice en el acto la directora del colegio madrid sostuvo que durante los 40 años que lleva a cabo el colegio en sus actuales instalaciones y desde su fundación en 1941 han egresado jóvenes que han velado por la paz y la justicia en la región les voy a presentar un vídeo que concreta que concreta lo que es la OEI en de estados iberoamericanos se los comparto hoy muchas miradas están puestas en iberoamérica una vasta región que se extiende desde el yucatán hasta la isla de pascua desde tierra de fuego hasta río grande desde lisboa o madrid hasta guayaquil la región a la que pertenecemos atesora riqueza diversidad una fuerte identidad propia y un prometedor futuro por delante la organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura la OEI es el primer organismo multilateral de cooperación de la región hace 70 años la OEI ha sido protagonista de su pasado y hoy es una luz que ilumina el futuro de Iberoamérica sus 18 escritórios nacionais en este empeño la lengua de Cervantes y la de Camoés son el pasaporte que une los dos lados del Atlántico en la región bilingüe más extensa del mundo en la que casi 800 millones de personas viven, sueñan y se comunican en español y portugués el idioma es una parte de esa historia que compartimos se manifiesta a través del arte de la cultura de nuestro patrimonio inmaterial por eso en la OEI apostamos por la cultura en Iberoamérica creemos que es clave para su desarrollo y que reafirma los valores de convivencia integración y respeto a la diversidad así lo recoge la Carta Cultural Iberoamericana que nació hace más de una década gracias al impulso de la OEI novos tempos están surgiendo rapidamente somos una nueva sociedad la incerteza es la única constante cuando las personas y sus ideas están interconectadas esto exige el surgimiento de nuevas competencias no apenas digitales y tecnológicas mas también cívicas o artísticas cómo preparar las nuevas generaciones para un futuro que ni siquiera imaginamos este es uno de los grandes desafíos que la OEI quiere superar el futuro ya no es lo que era las reglas del mundo han cambiado también las de la cooperación ahora también sur-sur entre iguales en plena encrucijada la OEI es el agente de cambio motor y portavoz de todos dentro del espacio Iberoamericano y fuera de él todos iguales todos iguales todos Iberoamericanos todos Iberoamericanos todos juntos porque somos una cultura fundada en la suma de pueblos creados y sanguis diversos ese es el video maestros ese es el video que concreta que concreta lo que es la organización de estados Iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura miren entre los días que se entre los días que se conmemoran o festejan o aniversarios pues mañana ya es el día internacional de las personas con discapacidad es el día internacional y las personas con discapacidad y por ejemplo bueno este hay alguien hay alguien este en Guerrero que comparte de que mañana que comparte de que mañana aquí está dice que de que dice actividades para sensibilizar sobre la diversidad funcional 3 de diciembre día de la diversidad funcional lo comparten desde Guerrero Miranda Yanet es coordinadora de gestión de gestión de la de la de la división de gestión educativa del estado de Guerrero Miranda Yanet y nos comparte esa información 3 de diciembre día de la diversidad funcional pero la voz que tenemos la voz que tenemos nosotros la voz la el dato que tenemos nosotros es que el 3 de diciembre es el día internacional de las personas con discapacidad el lema es el lema no es no dejar a nadie atrás o no dejar a nadie afuera ese no es el lema del 3 de diciembre del 2019 el lema que nos dijeron que usáramos ese que ya se compartió es que ya se compartió y es empoderar a las personas con discapacidad porque la agenda 2030 la agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás y después le pusieron no dejar a nadie afuera pero este lo que nos dice en la liga o en el enlace www.dainternacionald.com sobre el día internacional de las personas con discapacidad es que el lema de este año es empoderar a las personas con discapacidad maestros empoderar a las personas con discapacidad y hablando de empoderar a las personas con discapacidad y de las obligaciones de los gobiernos o al menos o al menos este pues lo que lo que creemos lo que creemos que les preocupa pues mañana mañana hay un evento aquí en Nuevo León que se llamó o se llama Foro Estatal Fortaleciendo la Educación Inclusiva en el Aula Maestros Fortaleciendo la Educación Inclusiva en el Aula miren ese para ese evento el secretario el subsecretario de Educación de Nuevo León el maestro Herminio Cortés Bugarín le envió un oficio al profesor José Abbas Aldúa que es el coordinador de las unidades regionales en Nuevo León y le dice reciba un cordial saludo y a la vez le informo que la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Educación Especial lleva a cabo acciones en favor de la inclusión educativa motivo por el cual envió la convocatoria Foro Estatal Fortaleciendo la Educación Inclusiva en el Aula que se realiza con el objetivo principal de construir un espacio de diálogo que permita el análisis y la discusión sobre los propósitos de los procesos escolares vinculados a la educación inclusiva lo anterior para solicitarle de la manera más atenta su colaboración a fin de realizar la difusión correspondiente a través de las coordinaciones de unidades regionales a su digno cargo para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a los teléfonos y vienen los teléfonos de la Dirección de Educación Especial Seguros de contar con su respuesta favorable y sin otro particular de momento le reitero la seguridad de mi consideración y respeto Maestro ese oficio se lo manda ese oficio lo elaboraron el 15 de noviembre para mandárselo al coordinador de las regiones Maestro yo no sé si ese 15 de noviembre le llegó al coordinador de las regiones que fue viernes que fue en la segunda sesión de Consejo Técnico Maestro fue viernes si se fue el viernes 15 se atravesó sábado 16 domingo 17 lunes 18 fue a sueto les quedaron 19, 20, 21 y 22 porque sábado 23 domingo 24 y el lunes 25 se cerraban se cerraban el espacio o el link o el enlace a donde iban a subir los trabajos entonces si les mandaron el día 15 el oficio al coordinador y luego el 18 fue a sueto el lunes les quedó 19, 20, 21 y 22 todavía había que mandárselo a los coordinadores los coordinadores de cada región a los jefes de sector los jefes de sector a los inspectores y supervisores y luego estos a las escuelas y de aquí a que en las escuelas se pusieran de acuerdo quién iba a participar con alguna alguna experiencia de buenas prácticas inclusivas en el aula pues se les fue maestro se les fue la fecha y se les fue el dato y en la liga en la liga que venían por ahí compartiendo en la liga que venían compartiendo para que el personal subiera los trabajos y los enviaran pues nada más había acceso me dicen que nada más había acceso para educación especial y para educación superior no había acceso para educación básica para escolar primaria y secundaria maestros este es un foro estatal fortaleciendo la educación inclusiva que está organizando la división de educación especial pero la secretaria de educación pública que es la obligada la obligada para que toda educación básica en México hayan tenido el acceso a la convocatoria y a la información con mucho tiempo no hicieron la parte que les correspondía maestros no hicieron la parte que le correspondía y al final de cuentas la secretaria de educación lanzó la convocatoria educación básica con ganas de que no participaran y de que no les llegaran la información y aquí dice el subsecretario de educación básica le dice el coordinador de las regiones para solicitarle de manera más atenta su colaboración a fin de realizar la difusión correspondiente a través de las coordinaciones de unidades regionales maestros si el subsecretario de educación también se trató de mandar la información si esto se está organizando como desde mayo junio del ciclo escolar pasado y a última hora tratan de que la convocatoria o la información de este foro estatal llegue a educación básica la verdad esto es no tener ganas de hacer las cosas esto es no importarles una actividad que lleva buena intención para intercambiar prácticas inclusivas en el aula para fortalecer las prácticas o la educación inclusiva en el aula como se titula el foro estatal mañana ya es el evento mañana ya es el evento en Cintermex y a como lo a como lo difundió la Secretaría de Educación en Nuevo León para educación básica a como lo difundió la Secretaría de Educación de Nuevo León para educación básica esto va a ser un fracaso va a ser un fracaso porque aquí no se van a compartir prácticas sobre la educación inclusiva en el aula por educación básica sino por lo que ha estado haciendo educación especial y esta es la seriedad que le ponen esta es la seriedad que le ponen al 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad ese es el asunto maestros ese es el asunto y bueno miren dejando estas cosas tristes de la Secretaría de Educación les quiero compartir este pues bueno una presentación las voy a dejar correr porque quiero que la escuchen pero no quiero que la escuchen así nada más les voy a decir de qué se trata habla sobre la música habla sobre el efecto Mozart y sobre el efecto Mozart nos dice aquí el documento que busque su melodía según cada problema de salud existen piezas clásicas terapéuticas por ejemplo si usted tiene insomnio bueno los nocturnos de shopping el preludio para la siesta de un fauno si usted tiene hipertensión pueden ser las cuatro estaciones de Vivaldi o la serenata número 13 el sol mayor de Mozart si usted tiene ansiedad puede poner el concierto de Aranjuez o las cuatro estaciones de Vivaldi o la sinfonía Linz K425 de Mozart si usted tiene dolor de cabeza sueño de amor de Litz serenata de Schubert o himno al sol de Rimsky Corsacob si usted tiene dolor de estómago puede poner música para la mesa de Telemann el concierto de Arpa de Handel o el concierto de Abue de Vivaldi y si usted necesita alguna melodía este para lo energético dice la suite Karelia de Sibelius la serenata de Cuerdas que es Opus el Opus 48 o bien la obertura de Guillermo Tel de Rossini la obertura de Guillermo Tel de Rossini miren maestros les voy a dejar la presentación nomás quiero que la que la escuchen y ahí vamos a terminar el conocido efecto Mozart la musicoterapia y otros estudios sobre el tema apuntan a reafirmar el poder curativo de la música el uso de la música como vía terapéutica es tan antiguo como el hombre mismo ya en los papiros médicos egipcios del año 1500 antes de Cristo hay evidencias de su valor para resolver asuntos relacionados con la fertilidad femenina pero fueron los griegos quienes consideraron la música con criterio científico al utilizarla como agente terapéutica de hecho Pitágoras filósofo griego recomendaba cantar y tocar algún instrumento musical a diario para extraer del organismo emociones nocivas como el miedo la ansiedad y la rabia no es nada nuevo que la música cure pero en nuestra cultura occidental se necesitan pruebas de laboratorio para reconocer que su poder es realmente efectivo el sonado efecto Mozart a comienzos de los 90 un estudio efectuado por la psicóloga francés Rocher y el neurobiólogo Gordon Shaw de la Universidad de California Estados Unidos sacó a la luz en la revista Nature lo que sería el inicio de la controversial teoría conocida como efecto Mozart 36 estudiantes escucharon la sonata para dos pianos en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart durante 15 minutos inmediatamente después le sometieron a test para evaluar su razonamiento espacio temporal otros dos grupos realizaban idénticas pruebas con la única diferencia de haber pasado ese mismo tiempo escuchando cintas de relajación unos y en absoluto silencio otros curiosamente las puntuaciones traducidas por su evaluación a la escala del coeficiente intelectual resultaron ser de 8 a 9 puntos superiores después de escuchar a Mozart frente al resto de las situaciones aquel hallazgo era muy breve pero lo suficientemente importante para no dejar indiferente a ningún investigador un par de años más tarde Rauscher y Shaw indagaron aún más sobre las bases neurológicas de este aumento en la capacidad de razonamiento con pruebas de inteligencia espacial en esta ocasión a 79 jóvenes se les proyectaban 16 figuras de papel dobladas de diferentes maneras cada proyección duraba un minuto y ellas debían adivinar qué forma tendrían esas figuras cuando se desplegaran durante 15 días un grupo escuchó la sonata de Mozart otro grupo hizo la prueba en silencio y un tercero escuchó una mezcla de otros compositores los resultados fueron que el grupo de Mozart logró predecir un 62% mientras que el porcentaje del grupo en silencio fue 14 y de 11 en el grupo de sonidos mezclados Medicina recuperativa hacia finales del siglo XIX el músico y educador austríaco Emil Jacques Dalcroz desarrolló un método para el aprendizaje y experimentación de la música a través del movimiento sostenía que el organismo humano es susceptible de ser educado eficazmente conforme al impulso de la música de esta manera se convirtió en el precursor de la musicoterapia como alternativa médica para el tratamiento de diversas enfermedades esta práctica terapéutica consiste en la utilización de la música y o sus elementos por un profesional calificado con un paciente o grupo en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación aprendizaje movilización expresión u otros objetivos terapéuticos relevantes a fin de asistir a necesidades físicas psíquicas sociales o cognitivas lo que se busca es resistir lo que se busca es restituir funciones del individuo para que alcance una mejor organización intra e interpersonal y por lo tanto mejorar su calidad de vida maestros les dejo este video aquí vienen busque su melodía según cada programa de salud existen piezas clásicas terapéuticas para el insomnio nocturno de shopping preludio para la siesta de un fauno para la hipertensión las cuatro estaciones de Vivaldi o la serenata número 13 el sol mayor de Mozart para la depresión concierto para piano número 3 de Rashmaninov música acuática de Heimdall concierto para el violín de Beethoven o la sinfonía número 8 de Duborak para la ansiedad concierto de Aranjuez las cuatro estaciones de Vivaldi la sinfonía Linz de Mozart para el olor de cabeza sueño de amor de Liszt serenata de Schubert el himno al sol de Rimsky Korsakov para el dolor de estómago música para la mesa de Telemann concierto de arpa de Handel o concierto de oboe de Vivaldi y energéticas la suite Karelia de Sibelius serenata de cuerdas Opus 48 de Tchaikovsky Obertura de Guillermo Tell de Rossini Si yo fuera un dictador obligaría a cada persona entre los 4 y 80 años de edad a escuchar a Mozart durante un mínimo de 15 minutos al día al menú durante 5 años eso lo dijo Sir Thomas Bicham músico director inglés la música es el corazón de la vida por ello habla el amor la música es el corazón de la vida por ella habla el amor sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso Franz Liszt pianista y compositor austriaco de origen húngaro es todo es todo hay que buscar o usar o recomendar esta musicoterapia el efecto Mozart funciona maestros funciona buenas noches